Vuelos privados, reuniones secretas y otro polígrafo. Esta es la historia de cómo Benedetti habría filtrado el escándalo de Sarabia. Benedetti se reunió con la ex empleada de Sarabia un día antes de que se estallara el escándalo. Marelvis Messi ya había sido sometida a otro polígrafo por resultar como principal sospechosa de otro robo. La historia de una traición entre viejos amigos se cocina al interior de la casa de Nariño. Según cuentas cercanas a presidencia, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sería responsable de haber filtrado en la prensa el escándalo de la jefa de gabinete, Laura Sarabia y su exniñera. Se trata de un rumor de grandes proporciones que incluye vuelos privados, reuniones secretas entre Benedetti y las empleadas de Sarabia, Marelvis Messi, y hasta de un antiguo robo en el que también apareció como principal sospechosa la exniñera. Hasta el que fue Benedetti el que filtró el escándalo se empezó a escuchar desde ayer en los pasillos de la presidencia, pues él era cercano a Mesa desde mucho antes, cuando la contrató como niñera para uno de sus hijos. Resulta que, tal como reveló la misma Sarabia ante la revista Semana, ella conoció a Mesa porque había trabajado primero para la familia Benedetti. En esa ocasión Mesa también había resultado como principal sospechosa de un robo de dinero que se registró en esa vivienda y fue sometida a otra prueba de polígrafo en la que parecía estar diciendo mentiras sobre su inocencia. Por todo eso de por medio Benedetti le habría recomendado a Sarabia esa mujer para que cuidara de su pequeño hijo de un año. Ahora bien, esa cercanía entre el embajador y la jefe de gabinete también es de vieja data. Cuando era aún más joven, Sarabia se metió de lleno en el mundo de la política trabajando con el entonces senador Benedetti. Como parte de su UTL, Sarabia se ganó la confianza de Benedetti y se convirtió en su sombra para andar por el Congreso y acompañar las importantes reuniones con Gustavo Petro y otros políticos. Desde que llegó al despacho presidencial, Sarabia también se ganó la entera confianza del jefe de Estado y ha sido durante estos meses de gobierno una de las funcionarias con más poder dentro de la casa de Nariño. Desde que se convirtió en su jefa de gabinete y Sarabia decide con quién se reúne Petro, a qué hora y en dónde. Tan es así que Sarabia se ha convertido en vocera de Petro para hablar con sus propios ministros y resolver los líos más complicados de la presidencia. Por esa cercanía, el actuar de Benedetti está siendo catalogado por varias personas del gobierno como una traición, pues no solo empañó la imagen de su antigua escudera, sino que afectó directamente al gobierno del presidente Petro, al que él también pertenece. Movimientos de Benedetti con el escándalo. Volviendo al escándalo, esta mañana el periodista Daniel Coronel reveló toda una serie de pruebas que demostrarían las extrañas coincidencias entre las reuniones de Benedetti y Mesa y una explosiva entrevista para la semana con la que se desató todo el escándalo. Tal como lo reveló la Unión Radio, la niñera Mariel Mesa fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por hermano Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana. Ese mismo día, el pasado 22 de mayo, Benedetti publicó un sugestivo mensaje a través de su cuenta de Twitter. Hay quienes se inflan como un globo, por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Pese a que no mencionó ningún nombre, las fechas y referencias parecen indicar que el globo era Sarabia y el alfiler era él, o la ex niñera. De hecho, el coronel también reveló un chat entre el embajador y la jefe de gabinete en el que Benedetti parece chantajearla para que no saliera la entrevista en la revista Semana. Acabo de hablar con Vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari. Tenía razón. Es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Le envió él. Por ahora, ni Sarabia ni el presidente Petro se han pronunciado sobre la supuesta responsabilidad de Benedetti en todo este escándalo. Sin embargo, está confirmado que el jefe de estado sitúa a Benedetti para una reunión urgente que tendrá lugar este jueves en el aeropuerto militar de Catar. ¿Cuál es el tema tan urgente que obligó a Petro a citar a una reunión inmediatamente después de que llegue de Brasil? Eso aún está por verse.